República Dominicana Pero, oye, lo que pasó, pasó, entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina Engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la que te ponga ella la vista Va a la hechicera, no me zulista Que sea maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engañó y a la me Oye, presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me gardea ¿Sabes? Presea, dale, presea Que pocos son los indios, muchas indias en la aldea ¿Sabes? Presea, dale, presea No dejes pa' mañana los dedos que te los llevan más Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otro me desea Esa noche contigo la pasé Pero yo me enteré Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero tal vez Y tú fallaste, pero tal vez Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, lo que pasó entre tú y yo Presea, presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me gardea ¿Sabes? Presea Que pocos son los indios, muchas indias en la aldea ¿Sabes? Presea, dale, presea No dejes pa' mañana los dedos que te los llevan más Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Oye Soy soltero, Mike Y tú presea, yo saco otra a bailar Y tú presea, tú comes en todos lados Y me presea, si tienes dueño más Pa' que me será Vamos a dejar esto claro ya, ok ¿Cómo tú le dices, Yankee? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Dale, 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 y dale mambo, dale, mambo, dale Y dale Mambo Suelta, 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 suelta Dale Mambo Sandunguea, Sandunguey Y dale Mambo Sandunguey y dale Y dale Mambo Yeah, mucho Sandungueo para Beautiful Ladies Gracias por ver el video